La ingeniera Natalia Musso del Centro de Aprendizaje Universitario CAO Marcos Juárez de la Universidad Siglo XXI. ¿Cómo estás Nati? Muy bien, ¿cómo estás vos? Nosotros bien, bárbaro y por supuesto cada vez que pasamos por la universidad vemos el movimiento y bueno, la cantidad de gente que se renueva, la enorme cantidad de oferta académica que hay en Marcos Juárez, bueno, y la posibilidad de estudiar sin moverte de tu casa, esa es la realidad. Sí, la propuesta que la Siglo XXI trae a la región sigue creciendo, la Siglo XXI sigue trabajando en su objetivo de democratizar la educación, entonces a las carreras de grado universitario y de pregrado universitario sobre las que ya hemos hablado en distintas oportunidades, se suma a partir del año pasado la propuesta de poder realizar sin moverte de tu ciudad, una vez más, un posgrado, el primer MBA virtual, la primera maestría en dirección de empresas virtual del país, una carrera de dos años de duración. La podés hacer desde Marcos Juárez esa. Totalmente de Marcos Juárez, es un posgrado en dirección de empresas que permite a profesionales de distintos ámbitos, no solo de las ciencias económicas, sino profesionales que quieren llevar adelante sus emprendimientos, ya sea abogados, médicos o profesionales de otras disciplinas, realizar esta especialización de posgrado en lo que es la gestión de su propio emprendimiento. Se hace, dura dos años, consta de 24 materias que se realizan totalmente desde Marcos Juárez en este caso y que solo es necesario bajar una vez al finalizar la carrera a Córdoba la presentación de la tesis. Espectacular, o sea, una propuesta, una oferta académica, formidable. Sí, y estamos muy contentos porque tenemos una novedad para el 2017, que ya la hemos adelantado en una nota anterior que hicimos aquí en la mañana full, que es la posibilidad de realizar cursos 100% online, es decir, formación de extragrado, no son carreras universales, sino cursos de formación de distinta duración en distintas disciplinas que se pueden realizar también totalmente desde el hogar, estamos hablando de más de 30 cursos diferentes. O sea, que ustedes tienen una oferta académica a la medida de la necesidad de la gente, desde cursos hasta posgrados, pasando por todo el rango de posibilidades, las licenciaturas, las distintas carreras de grado, y además en una universidad que se renueva todos los días. Es una universidad de vanguardia que realiza también alianzas estratégicas que hacen que esta propuesta pueda crecer. Por ejemplo, dentro de estos cursos nuevos que ofrece la CIGLO, existe una alianza estratégica con el Fútbol Club Barcelona Universitas, que es la plataforma de estudios que desarrolló el Club Barcelona en España para llevar puertas afuera de la institución los valores y las habilidades que tiene esta institución y que la han convertido en una de las más importantes del mundo en su disciplina. Y elige a Universidad de siglo XXI para la comercialización de sus propuestas, de sus certificaciones y cursos en Latinoamérica. Mirá qué importante. Bueno, siempre lo preguntamos porque la CIGLO XXI, la universidad tiene una modalidad que se llama modalidad distribuida que es totalmente innovadora, que es inédita y que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa que es el estudio en la universidad de la manera convencional, que es la asistencia a clases todos los días, ni tampoco lo que es la educación a distancia, ¿verdad? La educación distribuida para lo que es carreras de grado y de pregrado, para carreras universitarias, tiene una propuesta única que es la que hizo que CIGLO XXI hoy sea la universidad privada más grande del país, que combina las mejores prácticas de la educación presencial con las mejores prácticas de la educación a distancia. Entonces los alumnos pueden estudiar manejando sus tiempos, pero también cuentan con apoyo en el centro de aprendizaje universitario, es decir, tienen un tutor que está presente en sus teleclases y tienen en la mayoría de las carreras compañeros con los quienes realizan sus actividades aúlicas y con quienes también comparten un avión universitario, comen asado, salen a bailar, es decir, sin quitarle el tiempo que demanda una modalidad presencial que requiere tres o cuatro horas de cursado diaria, permite sociabilizar y tener una compañía más importante que la que tendría un alumno que está cursando en la modalidad de distancia. O sea, ¿cursas una vez por semana? Bueno, asistís a teleclases en el centro de aprendizaje, en este caso sería el centro de Marcos Juárez, una vez por semana. Muy bien, y después, bueno, también está la enorme posibilidad de ir promocionando carreras. ¿Materias? Sí, dentro de lo que es las carreras universitarias, la promoción de materias es una de las principales ventajas porque permite que el alumno no acumule finales como premio a su desempeño académico. Entonces, hace que la cursada sea ágil, dinámica y que permita avanzar en función de las necesidades y del tiempo que cada uno dispone. Mirá qué importante. Bueno, están aquí en Marcos Juárez, también están en Cañada de Gómez. Estamos en Casilda, estamos en Montegüey y en Montemaís. Estos cinco centros están gestionados por Fundación Docente, que es la organización a la que yo pertenezco y que es el representante del siglo XXI en la región. Y como novedades, queremos contarles también que en Montemaís nos hemos mudado, hemos necesitado un lugar más grande, mayor espacio, más aulas. Así que el 2017 también comenzó con un nuevo edificio en Montemaís. Bien, otro dato importante que también hay que tenerlo en cuenta porque en la mayor parte de las universidades, bueno, el año académico arranca en marzo, abril, y después recién hasta agosto o hasta el otro año no hay posibilidad de inscribirse. Acá la situación es totalmente distinta. Este, tal cual, al inicio clásico de marzo-abril, como fue en este caso el lunes 3, nosotros comenzamos las teleclases de las carreras de grado y pregrado el lunes 3 de abril, es decir, el lunes pasado. Y para quienes todavía no se hayan podido inscribir, queremos decirles que las inscripciones van a estar abiertas unos pocos días más, quienes quieran aprovechar este primer comienzo de clases que la siglo tiene en abril. Pero como vos decís también, contamos con otros tres inicios de clases. El próximo es en junio, luego tenemos un tercer inicio en agosto, y un cuarto en octubre, ya que la duración de las materias es bimestral, y esto permite que para cada bimestre de clases haya un nuevo comienzo para quienes quieran sumarse. Bien, y aparte, bueno, la cuota mensual, la cuota académica, es totalmente accesible, tienen convenios con distintas empresas. Sí, las carreras de grado y de pregrado, también las de posgrado, y los cursos tienen diferentes aranceles, pero la siglo, ahí va a Fundación Docente, particularmente lo que es la región, trabaja en desarrollo de alianzas y estrategias con distintas organizaciones, del ámbito público, privado y también del tercer sector, para que todos los empleados y los familiares de los empleados de estas organizaciones puedan estudiar con descuentos. También tienen descuentos los familiares de estudiantes de la siglo, para comenzar sus carreras, y también tienen descuentos quienes estén realizando una segunda carrera, cuando hablamos de carreras universitarias. Estos convenios también alcanzan a lo que es la maestría, es decir, para las organizaciones que estén interesadas en formar a sus mandos medios o a su personal jerárquico en la realización de una maestría en dirección de empresas, pueden aprovechar también estos convenios. O sea que la base de la creación de la universidad estuvo vinculada directamente a eso, a brindarle una cobertura y una asistencia a las empresas. Bueno, después se fue ampliando el abanico de oferta académica prácticamente a todas las disciplinas. A todas las disciplinas y a diferentes públicos. Y la relación tan importante que nosotros tenemos con las distintas instituciones de la ciudad y la región van más allá de esto que te menciono, que es la oportunidad de otorgar beneficios económicos a los empleados. Nosotros desarrollamos una relación muy virtuosa con las organizaciones de la región, de manera que nuestros estudiantes puedan realizar sus primeros pasos en el desarrollo profesional, haciendo su práctica profesional, y también la posibilidad de realizar pasantías rentadas. Entonces, esto permite que nuestros estudiantes puedan dar sus primeros pasos, aprender a trabajar en su disciplina, aprender a realizar sus primeros proyectos, vincularse socialmente con las instituciones en las que luego pueden trabajar o de las que pueden aprender. Y así también las empresas pueden ir adquiriendo profesionales que puedan ser de su interés al futuro. Es decir, que esta vinculación es bien rica para nosotros como universidad, para nuestros estudiantes, para las empresas de la región, es decir, para toda la comunidad. Exacto. Lo importante es que el estudiante se siente contenido desde el primer día que ingresa a la universidad hasta que egresa. Eso es fundamental porque no es que está en una punta y el estudiante en la otra punta, sino que realmente hay un seguimiento, hay una cobertura, hay una integración con los compañeros, con la universidad. Y acá están en una relación personalizada todo el tiempo. Bueno, es muy importante que vos lo digas, que lo has vivido. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que nuestros alumnos sabren bien de la propuesta que tenemos. Egresados, ya. Egresados. Habrá que armar... Con título en mano. Habrá que armar el centro egresado en cualquier momento. El centro egresado, sí. Y las celebraciones correspondientes. Bueno, Nati, entonces, queda en claro, todavía están abiertas las inscripciones. Todavía están abiertas las inscripciones para el inicio de clases de abril. También lanza el próximo inicio del MBA, es decir, de la maestría en dirección de empresas, este nuevo posgrado. Las clases comienzan la próxima... El próximo inicio de clases es el 17 de abril y las inscripciones también están abiertas hasta el 12. Y en relación a los cursos, es decir, estas formaciones de corta duración que permite el desarrollo de habilidades específicas en poco tiempo, tiene un sistema de estudio que se llama carrusel, es decir, que las inscripciones están abiertas permanentemente y es posible sumarse a los cursos durante todo el año. Bueno, recordemos al final esto que es tan importante para los que tienen ya un título universitario y quieran especializarse en lo que es la dirección de empresas, el MBA se puede hacer directamente en Marcos Juárez. Sí, es posible informarse y realizar la inscripción en el Centro de Aprendizaje Universitario de Marcos Juárez. Todavía está la posibilidad de inscribirse. Hasta el 12 de abril está abierta la inscripción para el comienzo de clases del 17 de abril. Del 17 de abril. Bueno, ¿querés agregar algo más? Puedo dar los datos de contacto de CAU para quienes quieran comunicarse. Tenemos diferentes medios. Pueden hacerlo a CAU Marcos Juárez en Facebook. Pueden hacerlo por teléfono al 444421. También lo pueden hacer por WhatsApp, quienes prefieran esa forma, al 3472-468-300. También pueden hacerlo por correo electrónico a informes arroba fundaciondocente.org.ar Y quienes prefieran visitarnos, y es el modo que también nosotros creemos que es el mejor, porque así pueden conocernos. Y evacuar todas las dudas. Sí, y sacarse todas las dudas, que es importante que se animen, y se acerquen. Lo hacen ahí en Alem. En Alem 880, allí los esperamos en el CAU Marcos Juárez. Bueno, Nati, saludo para vos, para Laura, y para todo el equipo del CAU. Gracias a todos ustedes una vez más por la excelente recepción. Y que tengan un buen año. Que sea un excelente 2017. Gracias por este.